y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo y a una excelente recomendación que les traigo el día de hoy si ya saben yo soy pues claro aunque no suba vídeos del entorno de la seguridad informática del hacking claro que si no subo ya tanto pero me gusta mucho tener una gran colección de herramientas indispensables y bueno ya no he subido tanto porque ya saben cómo es youtube pero saben los antaños del canal que me gusta tener demasiadas antenas para recibir mejor el wifi para poder directamente acceder a una red y soy un coleccionista obviamente de las antenas de tipo alfa las antenas pues un gran arsenal de las herramientas también de hat 5 y mira cómo poder adquirir esa clase de antenas para poder pues tener recibir una señal más perfecta de una red wifi con poder adquirirlas si bien es cierto que la puedes adquirir en cualquier otro mercado cualquier comercio es más fácil poder adquirirlas y la puedes adquirir directamente a un precio más accesible en un mercado que sea por ejemplo el chino que en efecto desde china puedes encontrar diversas clases obviamente si compras en un mayoreo si puedes adquirir una gran cantidad de productos puede salirte un poco pues claro que sí más baratos que no puedes salirte mejor directamente adquiriendo algo el mayoreo directamente desde un mercado chino sin evitarte todo este problema de las aduanas poder ahí adquirirlo hasta tu hogar por medio de un agente de ventas como poder realizar esto pues justamente y directamente por medio de joy buy puntocom que es un en efecto un directamente un agente de compras que se encargue de tener diversos sitios diversos sitios que están directamente alojados allí en china realizan lo que es la compra y ya por ejemplo colocan los enlaces ahí donde tu producto por ejemplo está ovado que es ahí lo que es el sitio web del cual están alojados ahí puedes adquirirlo ahí colocas tú pues ahí tu enlace del producto y claro que si te lo llevan directamente hasta tu hogar esto es muy fácil muy sencillo pues diversas clases de productos me ha gustado demasiado porque puedes adquirir cualquier producto de los más extraños yo me estoy enfocando obviamente las antenas wifi los productos del entorno de seguridad pero cualquiera cualquier producto de esa ropa desde juguetes desde lo que tú quieras pues puedes adquirirlos ahí y tienen componentes excelentes de descuento si es que los enlaces van a estar abajo en la descripción como poder hacerle porque observa que en los agentes de compra joy buy pues en efecto se encarga de poder adquirirlo poder convertirlo del precio de los que están ahí en james directamente a dólar y poder hacértelo el trabajo más fácil pero aquí tienen lo que es el enlace tal cual con lo que está up out email y otros así es que una vez ya directamente accediendo a lo que es por ejemplo itaobao puntocom ahí te redirige y obviamente tienes que estar registrado en joy buy puntocom y también registrarte en taobao y por ejemplo ya registrándote tal cual ahí en este sitio web que justamente es todo todo está tal cual en el idioma aquí chino puedes encontrar pc gamers todo lo que tú quieras pero vamos a enfocarnos obviamente acá por ejemplo quiero que observemos que por ejemplo si yo coloco ahí alfa c19 00 wifi el adaptador quiero que observes que por ejemplo vamos a dar directamente porque sé que hay otros no lo puedes encontrar un poco más baratos pero esto es un meramente un ejemplo para poder cómo adquirir productos desde china hasta tu hogar sin evitar todo ese problema de las aduanas adquirir de una manera totalmente más sencilla y mira pues justamente ahí lo tienes vamos a ir directamente a copiar lo que es el enlace claro que así copiamos lo que es el enlace introducimos la aquí la url vamos a darle acá en buscar ahí en joy by puntocom y ahí comienza esta conversión con lo cual ya de esta manera pues no lo especifica y tal cual lo que es este adaptador wifi que es totalmente compatible con cal y linux no lo dice aquí propiedades la unidad y justamente me lo dice acá la conversión 136 dólares aquí me lo despliega la cantidad cuántos yo voy a querer yo siempre digo que siempre la recomendación es que si vas a adquirir algo de allá sea el mayoreo un precio totalmente accesible así es que pues mira ahí por ejemplo lo tengo ya tal cual le podrá y en añadir a lo que es mi carrito y directamente ya me puedo directamente ir a observar lo que es mi carrito pero antes quiero observar que de igual manera puedo darle y puedes observar por ejemplo si yo busco inclusive otra la clásica que está decidí en efecto no tengo vamos a ver esta como este adaptador que lo tienen aquí podemos observar que es realmente compatible que es lo que hago puedo ver todas las especificaciones aquí tal cual puedo directamente copiarlo acá introducir la url a nuevamente darle aquí vamos a esperar vamos a observar que quiero añadir varios de los productos ahí para realizar una compra masiva ahí y después de esto vemos que me lo convierte aquí esta presión unitario en james y bueno acá me lo transforma así es que le puedo dar aquí en añadir también al carrito y ya de esta manera vamos a observar que podemos seguir añadiendo más vamos a añadir un último uno último para que observes quiero que observes por ejemplo este que ya previamente localizado ahí pausa un poco el vídeo quiero que observes esta antena totalmente rara de recepción ahí de wifi también sin duda alucinante esta que también está masiva puedes encontrarla ahí directamente el tabaco puntocom aquí te lo despliega sin duda puedo darle acá en copiar lo que es el enlace y le doy acá en añadir le doy directamente acá vamos a esperar un poco ahí a que nuevamente cargue lo que es el producto y sin duda es lo sensacional poder adquirir productos como he dicho con un precio unitario transformado a lo que es dólares sin evitarte todo ese problema de aduanas así es que puedes darle acá en añadir vamos a observar que me lo despliega aquí vamos a darle aquí por ejemplo la mejor configuración voy a hacer una pequeña interrupción aquí en esta parte del vídeo porque no solamente te voy a estar recomendando estas excelentes y magníficas antenas sino que también te voy a estar dejando abajo en la descripción la poderosísima tarjeta de red doble banda alfa tal cual a la agus con terminación ese 036 acm también te voy a estar dejando los enlaces van a estar abajo ahí directamente abajo en la descripción también pues lo que es otra que es la w dn 7 200 h gigabyte dual con frecuencia 19 de tarjeta red inalámbrica usb 3.0 también te voy a estar dejando abajo en la descripción y que no la usb 3.0 de doble frecuencia mercury u de 19 8 h gigabyte 5g tarjeta de red inalámbrica así es que también esta también te voy a estar proporcionando todos los enlaces para que los consultes abajo ahí en la descripción y claro que sí las mencionadas las que estamos conociendo directamente ahí la clásica la aguas 036 h y también la poderosa hace 19 00 que esas también van a estar los enlaces cortos para que los consultes abajo en descripción y también en el comentario fijado así es que dicho esto vamos a continuar y ahora sí vamos a ver lo que es el carrito como he dicho si eres un usuario totalmente nuevo ojo si eres un usuario totalmente nuevo tienen código de descuento de 10 dólares así es que está lo sensacional los es totalmente lo magnífico los enlaces van a estar abajo en la descripción para que aplique lo que es un cupón si eres un usuario totalmente nuevo aplicas lo que es tu cupón a usar directamente al balance y ya por ejemplo aquí te lo vendría desplegando yo ya no tengo cupón porque ya lo había utilizado antes ya se me caducó pero aquí tal cual te estaría desplegando lo que es tu cupón y después de esto añadir lo que es los métodos de pago que obviamente es acepta paypal esto me agrada demasiado acepta lo que es paypal y ya en efecto pues también adquirirlo con los pagos ahí en visa mastercard y también con web money aquí por ejemplo algunos consejos unitarios para la transferencia y claro que sí pues debe estar como he dicho registrado enjoy by puntocom ahí añadiendo directamente todas las opciones de tu dirección y como he dicho ya te evita todo esto de las aduanas así es que no te preocupes absolutamente de nada te lo despliega aquí los cupones la tasa de tramitación que tal cual es totalmente muy pero muy baja y posteriormente darle aquí en el proceso directamente en el pago de la orden así es que no te preocupes absolutamente de nada y aquí justamente tus productos básicamente en lo procesado lo llegado lo devuelto lo pendiente aquí te despliega básicamente todo lo que has adquirido ahí te marca lo que es el aire de producto todos los que has ahí ya encargado así es que no te preocupes todo te llegará directamente hasta tu hogar con joy by puntocom así es que directamente los enlaces te voy a estar dejando abajo en la descripción una excelente recomendación como dicho para adquirir masivamente todo lo que tú quieras lo que se te venga a la mente directamente desde estos a clase de agentes de compra y bueno ya lo sabes excelentes de cupones de descuento todo abajo en descripción finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver ya lo sabes en un futuro vídeo si más de artutos fuera pisados encuentras de todo absolutamente un futuro vídeo si más de artículos no te preocupes y no te preocupes y no te preocupes